La gente de San Pancho, el saludote, báilala Oye mami, ¿tú quieres que te toque el güey güey cho? Ay, no, no se ha llevado Se lo va a tocar, pero con los otros en la calle Quieres que te toque el güey güey cho, mami, quieres que te toque el güey güey cho Quieres que te toque el güey güey cho, mami, quieres que te toque el güey güey cho ¡Rin Colombia! Si tú quieres que te toque el güey güey cho Para menearlo, ya te lo da broncito Por la mañana te lo toco en el vasito Por la noche te lo toco rapidito Sentado en el bar, en un maquito Somos los patos, pero más flaquito A mi chica se lo toco sabrosito Como un plato, este es el güey güey cho ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Quieres que te toque el güey güey cho, mami, quieres que te toque el güey güey cho ¡Rin Colombia! Si tú quieres que te lo toque el güey cho, mami, que te lo toque el güey cho, mami, que te lo toque el güey cho Yo te lo toco a Chayana Yo te lo toco a Ricky Martín Yo se lo toco a Shakira Pero si quieres a los guatos mami ponte a bailar Quieres a los guatos mami ponte a gozar Quieres a los guatos mami ponte a bailar Quieres a los guatos mami ponte a gozar Quieres que te toque el huecho mami Quieres que te toque el huecho Quieres que te toque el huecho mami Quiero que te toque el hibicho Quiero que te toque el hibicho Mami, quiero que te toque el hibicho Quiero que te toque el hibicho Mami, quiero que te toque el hibicho Andan los éxitos También y se metan todos los ratos de la calle Para que lo vuelven mi gente Música Música Todos creen que es un hibicho Que en el barrio un vagotobicho Nadie sabe como si fuera un hibicho Reunieron a todo el pueblito Para ver igual sobre el hibicho Y en la esquina se escuchaba un grito Y a las chicas le tocaban el Música We wish you a Mary Christmas We wish you a Mary Christmas Y ya te lo toque We wish you a Mary Christmas We wish you a Mary Christmas Y ya te lo toque Y te lo toque, te lo toque, te lo toque Y te lo toque Ahora rápidamente pues La gente que está solicitando Nos vamos, nos vamos muy contentos Nos vamos muy contentos Despidiendo la feria Toda la gente que está apoyando por ahí A los vatos de la calle Ya con nuestro nuevo nombre Vamos a mandar saludos para Cool Vueltas y Vueltas En apoyo a los vatos de la calle De parte de Alicia, La China y Lorena Que nos quieren mucho Ándale pues Un saludo para ustedes Y para el tremendo Pinocho Que se vino y hizo referición también Despidiendo la feria 2004 Y esto es Y esto es La feria opportunities Desde la época Fuentas And Solucion Expidiendo la herencia Y Yasda Y En En